La noche del 13 de febrero, cuando muchos ocupaban su tiempo en diseñar los regalos para el Día del Amor, cientos de trabajadores capitalinos preparaban sorpresas en mercados agropecuarios estatales y establecimientos gastronómicos y de servicios. Locales diseñados con gusto y colorido, cestas alegóricas con productos de primera calidad y sobre todo estantería repleta y de gran variedad. Así amanecía en la capital el 14 de febrero. Miles de habaneros acudieron a mercados como el de Plaza Cerro y Marianao o a variedades de 23 y 10. Buenas opciones porque hay muchas ofertas, tanto con productos cárnicos, lácteos, productos de la casa para consumir una comida rápida, también hay helado, hay muchas variantes donde uno puede pasar un día feliz en su casa. Está muy decorado el alegórico a la fecha de hoy, realmente el Día de la Amistad y el Amor y se ve también un semblante en la aprobación de alegría, entusiasmo. Y es que en este 14 de febrero se han fundido como el mejor romance varias entidades agropecuarias, gastronómicas y de servicios de la capital para ofrecer propuestas atractivas a sus clientes. Días y noches de trabajo continuo cuyo mayor premio ha sido la acogida popular. ¿Qué le parece a estas ofertas que son especiales por el Día de los Enamorados? Ah, yo lo encuentro bien, es un precio irracional, esto vale 15 pesos. ¿Qué le parece el caldo? Está bueno, tiene buena calidad. ¿Y este de cuánto es? 20 pesos el paquete, hay de 20, de 10 y de 40, 2 kilogramos. ¿Y le parece bien entonces lo que compraron hoy? Sí, sí. ¿Entonces van a cocinar hoy o van a salir? No, vamos a cocinar, él va a cocinar. Ofertas especiales por el 14 de febrero para quienes desean departir en el hogar. Productos de calidad para todos los bolsillos y gustos, así como variado es el amor. En la capital, Sadiel León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.